Con un ambiente lleno de euforia, recuerdos y mucha diversión, se vivió el primer concierto del Teatro del Pueblo en la Expoferia Michoacán 2014 a cargo de Sasha, Benny y Eric, que abarrotó el espacio artístico-cultural. Una de las presentaciones más esperadas por los michoacanos tuvo una gran respuesta en algunos de los casos, se observó a los asistentes llegar desde las 5 de la tarde para apartar sus lugares y estar lo más cerca que pudieran del escenario, para cuando en punto de las 10 de la noche, los tres cantantes pisaran el escenario. Cuando mueres de la alegría Luciano El repertorio abarcó desde sus melodías como solistas entre las que obtuvo Cielo en tu mirada y grandes éxitos como la banda timbiriche, como el baile del sapo y si no es ahora, además de un homenaje a Gustavo Cerati, entre las que se encontró Perseana Americana. La velada transcurrió mientras los asistentes coreaban las canciones. Es de esta forma que la sensualidad de Sasha, el romanticismo de Benny y la fuerza de Eric lograron ser contagiadas a los presentes, quienes después de que los artistas se despidieran del escenario, los hicieron regresar tras el clásico Otra, Otra para interpretar tres canciones más. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV.